Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Las de Oner, mi nombre es Geza1989 y hoy vamos a hacer un saqueo. Ok, hemos visto que hay un cofre por fuera, no reviso nunca chicos los cofres que hay por fuera porque casi siempre suelen estar vacíos. Revisamos primero la moto, si tiene moto, y la camioneta. Vemos que tiene gasolina así que voy a por mis botellitas, o en este caso me traigo bidones, y le vamos a robar toda la gasolina lo primero. Y después vamos a ir a revisar la camioneta. A ver qué tiene. Mira, dos armas de fuego están gastadas, pero luego las vamos a reutilizar estas armas chicos. Ponemos el C4 por aquí por la ventanita porque veo que no hay ningún cofre, o creo que no hay ningún cofre. Puede ser, sí, sí que había un cofre pero no se veía. Ok, nos sale la primera horda y bueno, le podéis hacer una cosa, el tuco de la pared, o si tuviera pinchos, pues ir dando vueltas por la casa para que se pinchen con los pinchos. En este caso yo voy a lo rápido y los enfrento directamente. Ok, nos hemos encontrado más gasolina. Ya no me cabe la gasolina, ni modo. Nos hemos llenado todo el tanque de la moto y vamos a seguir abriendo. Voy a abrir este cofre, a ver qué tiene. Uy, acerito. No está nada mal, no estaba nada mal. Vale, el siguiente cofre, a ver qué tiene. Uy, piezas de torreta chicos, me encantan las piezas de torreta. Yo siempre que hago un saqueo y hay piezas de torreta, voy a por las piezas de torreta. Más armas de fuego, perfecto. Algunas están nuevas, otras están gastadas, no pasa nada. Nos viene la segunda horda de zombies. Y como yo ya me quiero morir chicos, no me voy a matar con esta horda de zombies. Voy a esperar a que tenga el 75 puntos de ruido para morirme. ¿De acuerdo? Y luego ya volver. Dejo todo lo que puedo en la motillo. Saco lo que no veo que me va a hacer falta ahora mismo. Por ejemplo, las cosas más importantes. Por ejemplo, las piezas de torreta y las armas de fuego, me las guardo. Ok, vamos a abrir un par de cofres esporádicamente chicos, para conseguir esos 75% de ruido para poder morirnos. Si en la base hubiera pinchos, pues me pincharía directamente y me iría a la base. Pero como no los hay, pues voy a abrir cofres hasta que venga la siguiente oleada. Que sería ya la última que te sale antes de que llegue el grande. Ok, bueno, pues esta base está bastante bien. Mira, tiene cuero, tiene hierro, mira, tiene botiquines, venda, alcohol, armas. Me han dejado desnuda, como siempre, para no variar. Me voy a hacer aquí el tuco de la pared, porque ahora ya no llevo traje chicos. Y al no llevar traje, entre tres me van a funear más rápido. Y también, como llevo al amigo leal, que a veces es una ventaja y algunas veces es una desventaja. Voy a hacer que el perrito se canse, porque muchas veces cuando vengo de saqueo, el perrito me mata al zombie justo cuando ya le queda nada y yo me quiero morir. Para poder irme a la base. Así que bueno, ahí hemos cansado al perrito y ya nos quedan solo estos dos zombies. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a dejarle al zombie prácticamente con seis, ocho o incluso diez de vida, ¿no? Y le voy a dejar que me mate. Y nos vamos a ir a la base, dejamos el primer viaje de la moto y luego volvemos. Ok, ahí lo hemos dejado con cuatro bebidas. Nos funea. Y volvemos. Ahora lo voy a hacer súper, súper, súper rápido chicos. Porque nada más que quiero un cofre y me he traído un C4 que no me lo había traído antes. Porque quiero coger algo que está en la otra sala. No voy a recoger nada de lo que hemos abierto. O sea, ni el alcohol, ni lo botiquín, ni nada de eso. Nada de eso me interesa porque tengo un montón en la base. Voy a ponerme todo. Dejo los bidones vacíos aquí, porque me ocupa un espacio. Y voy a abrir esta pared de acá. Y voy a coger lo que hay ahí dentro. Listo. Lo voy a poner a cámara lenta chicos, las voy a recoger y luego las voy a ir a reparar a la gasolinera. Chicos, aquí está el videito. Espero que os guste. Y chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!